Mi nombre es Laura Cristina Diosa, tengo 23 años. Yo duré aproximadamente un año y medio desempleada, pasando por muchas entrevistas, más de 20 entrevistas. Era muy difícil uno levantarse y saber que no iba a producir, saber que en un mes usted no sabe dónde va a estar, si va a tener comida, si pues no, era muy difícil. Cuando conocí el proyecto Alianza Empresarial, durante la mentoría, me explicaron y me enseñaron también a darle prioridad a las habilidades y también a los gustos. Entonces era como esa unión de, ¿para qué soy buena? ¿Pero qué me gusta ser? Siempre enfatizaban en el ser, pero más como desde, bueno, Laura, ¿cuál es su propósito en la vida? Y también como organizar la hoja de vida, como hablar en una entrevista. Cuando yo entré acá a haceros mapa, me hicieron sentir como que hacía ya parte de algo, entonces, pues que era como que lo más importante. Y me decía, bueno, ya voy a aportar lo que aprendí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!